En este video les voy a enseñar como hacer cake pops a partir de todas las migajas que nos quedan de pasteles anteriores que hacemos todo esto es aprovechable nada se pierde aquí que vamos a necesitar 175 gramos de todos estos recortes de pan ponemos ahí en un bol que hacemos lo despedazamos hasta que sean pedazos pequeños que nos quede de esta manera despedazamos todo muy bien ya que lo tengamos de esta manera miren como pueden ver se hizo casi polvo esta esta perfecta para hacer las cake pops le vamos a agregar 50 gramos de queso crema tipo filadelfia ponemos un 50 gramos más que suficiente en esta misma lo vamos a ir incorporando como pueden ver el queso se incorpora muy bien con el pan esto es para aprovechar todo si tenemos un negocio de pastelería todos esos recortes por lo regular cuando hacemos pasteles todos estos recortes los tiramos a la basura porque no nos usan muchos usan esos recortes pero no todos en todas partes se hacen las carlos que es todo el recorte del pan con tres leches vaso le vamos a agregar 50 perdón 25 gramos de azúcar glas se lo agregamos y con la mano empezamos a incorporar todo esto muy bien muy bien hasta que se haga una masa como pueden ver ya se hizo la masa y aquí es opcional si ustedes quieren hacer las bolitas con la mano o muchos se van a preguntar que que es esto este es una es un molde para hacer estas las cake pops ponemos el pedacito de masa lo aplastamos y abrimos y quedan un poquito más más estéticas por lo regular la gente las hace con la mano no no se usan moldes de estos yo este lo compre para para probar lo que está pero pues si si funciona ya que tengamos las bolitas así las podemos hacer en en un plato las pelotitas voy a hacer con la mano más o menos queda la pelotita pueden ver vamos a tratar de hacer las parecidas pueden ver un poquito más como pueden ver de esos 175 gramos de recorte de pan nos salieron 2, 4, 6, 7 piezas esto lo vamos a esto lo podemos decorar con puede ser este chocolate chocolate blanco o también vender los candy melts es un poquito mejor esto es caramelo no es chocolate lo que se puede derretir un poco de chocolate blanco con media cucharadita de de como se llama de aceite de coco puede ser cualquier aceite de coco yo lo uso para que no se queme este chocolate es muy fácil de que de que se queme como viene en en pedacitos si lo metemos directamente hacia el microondas tiende a quemarse muy rápido si le damos mucho tiempo y yo me ayudo un poquito del aceite de coco para que obtenga esta esta consistencia una consistencia más más suave ya después de que hicimos las bolitas y derretimos lo que hice fue hacerle un agujerito aquí al al capo le pongo un poquito en la punta y lo introduzco ya lo voy poniendo aquí en el plato este igual a la que sigue ya lo dejamos aquí después de que ya tengamos esto nos vamos a llevar al congelador de nuestro refrigerador de 15 a 20 minutos para que tome se quede así la forma de la bolita porque tienda a destruirse muy rápido ya después de 20 minutos de que lo estuvimos en el congelador de nuestro refrigerador lo sacamos ya tengo la cobertura en el microondas por aquí la tengo ya aquí la agregué un poquito más lo volví a llevar al microondas pueden ver hay que aumentar un poquito esta esta cobertura este chocolate no usé el candimel quise quise probar con con el chocolate como pueden ver lo llevamos al microondas lo movemos para que todos los todos los pedazos de el chocolate grande que pueda tener se deshagan pueden ver miren como pueden ver como pueden ver tengo un color brilloso gracias al poquito aceite de coco que le agregamos como les digo esta cobertura la pueden la pueden derretir sin agregar el aceite yo le agrego un poquito para que tome ese color brillosito y que quede brilloso el chocolate ya que si no le agregamos esa ese poquito de aceite de coco no pasa nada no es necesario si no lo tienen pues no no se lo pone le digo pero si se lo agregan tomo una consistencia más más brillosita ya que se había incorporado todo bien el el chocolate que le pusimos podemos tomar el el chocolate y por aquí tengo estos estos capacillos son capacillos pequeños y estos los voy a usar para para sentar aquí en el skatepops como son siete pues voy a ocupar siete siete capacillos tengo los siete capacillos como pueden ver aquí ahora lo que hay que hacer es introducirla girándola para que se llena la seguimos girando para quitar exceso de chocolate que está así como pueden ver lo ponen en el capacillo para cualquier exceso de chocolate que le haya quedado pues se quede en el en el capacillo y seguimos con todas así igual tenemos todo ese exceso de de chocolate como pueden ver pueden ver Pegamos despacio Traten de no De no golpearlo muy fuerte Para que no se nos vaya A desprender ya que es muy Es muy frágil Todo esto No pueden ver La consistencia Ideales para si ustedes van a tener Un evento próximo y se quieren Ahorrar algo de De dinero Ustedes mismos lo pueden hacer Ya que pues En muchas partes He visto que venden este tipo de De postre Y pues Son un poco Un poco caros Ustedes invirtiéndole poco Ya su imaginación Y es el decorado que Que le quieran Que le quieran poner Por lo regular Pues las usan Para las mesas de dulces Ya que están así Todas Aca le faltó Un poquito Arriba Voy a dar otra Un poquito Un poquito Que le digo Yo hago todo esto desde mi casa No Como pueden ver Yo no uso nada Nada profesional Recuerden que yo esto lo hago Para darles Para darles Ustedes opciones De cosas Que pueden hacer Ustedes en su casa Si Ustedes quieren vender Para cualquier cosa Tengo estas Estas perlitas Como pueden ver Si las quieren decorar Necesitan Ponerle Las Las de estas Muy Muy rápido Porque Este chocolate Se seca demasiado Rápido Como pueden ver Aquí ya Ya está duro Aquí lo que podemos hacer Es que si Ya no Ya no les pega El Las perlitas Lo que pueden hacer Es Con un poquito Del chocolate Que les haya sobrado Pueden ver Aquí sobró Un poquito Lo pueden pintar De De algún color Vamos a aprovechar Ese Ese poquito Ese poquito Chocolate Que nos sobró Y Le voy a agregar Un poquito De De Color rosa O cualquier color Que ustedes Que ustedes quieran Agregarle Son colores Que yo aquí Tengo a la mano O sea Yo nada más Es una Demostración De lo que ustedes Pueden hacer En su casa No No necesariamente Tiene que ser El color rosa Puede ser Cualquier rosa Si es para niño Si es para niña Ustedes van escogiendo El color Pero les digo Ya que lo hayamos Pintado Para que esto Se haga un poquito Más Más líquido Lo vamos a llevar Otros 20 segundos Al microondas Yo lo lleve Unos 20 segundos Más al microondas Y voy a hacer Un cartucho Cartucho Le llamo a esto Con papel De cocina Papel encerado Y voy a poner Ese El chocolate Caliente Aquí Que lo tengamos Ahí Aquí se dice el cartucho le voy a dar otra movida para que pueden ver y con la misma voy a poner en el cartucho voy a rayar las rayan todas y No pueden ver. Y así nos quedan estas K-Pops, ya las pueden hacer para fiesta, para venta, para lo que ustedes quieran, es fácil, rápido, económico, y luego son puros recortes de pan que nos quedan después de hacer pasteles. Pues este sería todo el video, muchas gracias, recuerde darle like a la página, también estamos en YouTube para que también nos sigan ahí en YouTube, gracias.